El presidente Donald Trump responsabilizó a los demócratas de estar detrás de la nueva campaña de tres mujeres que lo acusaron de acoso y conducta sexual inapropiada, quienes el lunes pidieron al Congreso iniciar una investigación en torno a su comportamiento. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump insistió en desmentir las acusaciones revividas por Samantha Holbey, Raquel Crooks y Jessica Litz, tres de las más de una docena de mujeres que durante la pasada campaña dijeron que el entonces abanderado republicano las manoció o besó sin su consentimiento. En conferencia de prensa, el lunes en Nueva York, las tres mujeres detallaron de nueva cuenta sus acusaciones contra el mandatario y pidieron a los legisladores dejar de lado sus filiaciones partidistas e investigarlo, como lo han hecho con legisladores que han sido acusados. La solicitud se produjo en momentos de una nueva ola de escándalos derivados de acusaciones de acoso sexual y conducta sexual inapropiada, que en meses recientes han conmocionado el mundo del espectáculo, la prensa y la política. Tanto Trump como sus voceros han negado todas las acusaciones en su contra, pese a que existe un audio en el que el presidente afirma precisamente que besa y toca sin su consentimiento a los genitales de las mujeres que le parecen atractivas. Notimex